¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Shadowmatic y Fierro. Vamos a darle por acá, tenemos extras, obtener juego completo, por lo que ya sabemos que es una demo. Y jugar, vamos a darle jugar a ver qué tal. Nivel 1 tutorial. Aquí esto es un conejo, eso es obvio. Este es el objeto. Usted tiene que rotarlo durante el juego. Y esta es la sombra, su objetivo es recibir con la ayuda de la sombra una silueta reconocible sobre la pared. Ahora, rota el objeto con un dedo, preste atención a cómo cambia el contorno de la sombra. Muy bien. Ahora con ayuda de los dos dedos, rota la sombra en sentido de las manecillas del reloj. Ah, claro. Preste atención a que el contorno de la sombra no cambia. Ajá, claro. Bien, ahora usted está preparado, trate de obtener una silueta de un conejo. Serían estas dos orejas, según yo. Ala. Espérate, según yo esto sería así, tal vez. Un poco más para acá. ¡Ah, perro, qué ojo! Ahora, la rigeno, la super rifé. Perfecto. Puntos. Ah, mira, si muevo el dispositivo, se mueve la cámara también. Vamos al siguiente escenario, nivel 2. Este será un escritorio. Puede que sea un escritorio, ¿no? A ver, tal vez le damos vuelta para acá un poco. ¡Ah, un microscopio! Un microscopio es esto. ¿Cómo sería un microscopio? ¿Así? No, así. Rayos, ¿cómo sería un microscopio? Estoy seguro que es un microscopio, pero... Rayos. ¡Ah, una tetera! ¿Qué puedes? El medidor de progreso te ayudará a determinar lo cerca que estás de encontrar la silueta. ¿Y dónde está el medidor de progreso? Según yo, ahí está ya la tetera, ¿eh? Ahí está, ¿qué puedes ya? ¡Ah, bueno, recio! ¿Qué hubo? Un microscopio, decía el vato. Dale siguiente, dale siguiente. No me tarde mucho, ¿eh? Nivel 3, veamos. Este es un elefante. Este es un toro. Mira. Ah, no te creas. El medidor de progreso dice que por ahí ando. Por ahí ando, tal vez. ¡Ah, un pescadito! No manches, pero este sí. No más, si no es por el medidor de progreso, ni siquiera le hubiera hallado forma. Nivel 4. Vamos, mira, ya tengo una técnica perfecta para encontrar la forma. Con... Ahí hay tin, ahí hizo tin. Espérate. ¡Ah, perro! ¡Un karateka! Esto no lo vi venir, ¿eh? Fue demasiado fácil. La que sigue, la que sigue. Vale. Siguiente. Esto es... Un violín. Una bicicleta. Un... Un caballito. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ting? Ahí hizo tin. ¡Oh, oh, oh! Es un... Es un... Un arquero, es un arquero. Mira, mira, mira. Ya casi, ya casi. Un angelito, un angelito. Mira. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ya está casi completo. ¿Por qué no...? ¿Por qué no lo conecta? ¡Ah, bueno! ¡Qué obo! Eh, pues bueno amigos, esto sería todo de este juego. La verdad es que no tiene mucha más complicación. Yo por acá dejaré este gameplay y espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, puedes dar like. ¡Ah! Ahora usted tiene dos objetos. Usted puede cambiar la actividad de un objeto al otro con el botón de la parte inferior izquierda de la pantalla. A ver. Aprete el botón para elegir uno de los objetos. Ok. Rótelo. ¿Ya? Ahora elige el otro objeto con el botón. Rótelo. Ok, ya lo estoy rotando. Muy bien. Ahora le mostraremos cómo mover sombras una respecto a otra. ¡Oh! Se empieza a poner más difícil. Mantenga apretado el botón con un dedo. Ah, con un dedo. Ajá. Y mueva el objeto con la ayuda del otro dedo. ¡Hola! Ok, ok. ¡Oh! Su mecha. Vale, ya lo tengo. Bien, ahora trate de obtener una silueta de una pieza de ajedrez. Ah, su mecha. Sí está difícil. Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que rotar esta cosa. Uy, yo casi lo tenía, ¿no? Así, esta cosa es en plan así. La giramos. Ahí. Ajá, vale. Ahí está. Y luego esto lo giramos para acá. Ajá. Y esto lo rotamos. ¡No, no, no! Esa no la muevas. Esa no la muevas. Esto está bien. Esto lo giramos. Vale, déjenos ayudarle por medio de las flechas. ¿Cómo? Pues, según yo, ahí está bien. Según yo, ahí está bien, pero... Tengo que... Ahí está. ¡Ah! Sí está difícil. Bueno, amigos. Chido, la vimos. ¡Ánimo! Bye. Al principio empezó fácil, pero acá se empezó a complicar. Macizo. ¡A perro!